Algo de marco viene, este marco viene y siempre viene A toda otra va a escapar que no soy el rey del mar Y mi furia se llena en las presas yo y mi hija Pronto riego al igual, solo quiero por riqueza La belleza sin rival, sentenciado estoy a muerte Y yo me río, me abandoné la suerte Y al mismo que me condena, colgaré la luna antena Y fai su propio rabillo, que si caigo que es la vida Y perdida cada día, cuando uno le escapa